Mi nombre es Eustillo Perniertanía, soy de la Comunidad Indiana Cholomando Antimérico. Agradezco a PENU por lo que nos están apuntando con los materiales que están entregando. Soy de Búho PENUA y está ya con el Día Borambari, es la cosa Cholomando Antimérico. ¿Qué es lo que nos está haciendo? Día Borambari, es la cosa Cholomando Antimérico. ¿Qué es lo que nos está haciendo?